Yo sí creo que se requiere valentía para enfrentar a los delincuentes, porque no se les puede seguir dando abrazos. Se requiere una visión del futuro distinta a la que hemos venido viviendo, porque no nos está dando los resultados de crecimiento económico. Y se requiere, sobre todo, tener una voz propia. O sea, y yo ahí sí he dejado evidencia que a mí no me manda nadie. ¿Está lista para ser pacientes? Listísima desde chiquita. No pinta que puede ser Claudia, Marcelo, o su servidora, y quizás si hubiera una sorpresa al diablo. Vamos a darle tiempo, ya faltan tres semanas, para que realmente los ciudadanos, yo sí creo que ellos son los que van a decidir de manera libre y dependiente. El presidente está en campaña con sus tortugadas desde este momento, y yo no dudo que va a agresiar los ataques. Y ya el INE le dijo que no puede hablar de mí y sigue hablando de mí.